¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldoni y estas son las noticias más importantes de la industria automotriz de esta semana. No cabe duda que los selfies y los selfie sticks están de moda y como era de esperarse, cada vez ocurren más accidentes por la falta de sentido común al usarlos. El premio de esta semana se lo lleva un conductor de Florida. Como se ve en el video, estaba manejando su Jeep Wrangler, siguiendo en cerca a una pickup que estaba cargando un bote. Afortunadamente nadie salió herido esta vez, pero definitivamente este genio no hizo nuevos amigos ese día. La División de Operaciones de Vehículos Especiales de Land Rover mostró su primer vehículo de ultralujo blindado, llamado el Range Rover Sentinel. Viéndolo por fuera no se diferencia a un Range Rover Autobiography regular, pero su capacidad de soportar todo tipo de ataques es indiscutible. El Sentinel ha sido certificado con el nivel de protección BR-8. Eso quiere decir que puede soportar balas de hasta 7.62 milímetros, explosiones de 33 kilos de TNT y de granadas DM-51 detonadas directamente debajo y sobre el vehículo. El precio de este tanque de superlujo bordea el medio millón de dólares. Finalmente la firma británica presentó al Bentley Bentayga. No solo se trata del primer SUV de la marca británica, sino que según ellos es el más potente, lujoso, exclusivo y caro del mundo. Bajo el capó instalaron un motor de 12 cilindros de 6 litros que desarrolla 600 caballos de potencia, 663 libras-pie de torque. Además posee tracción total, suspensión neumática, control de altura. Gracias a todos estos elementos el Bentayga es capaz de acelerar de 0 a 60 millas por hora en solo 4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 187 millas por hora, convirtiéndolo en el SUV de producción más rápido del mundo. Se espera que el Bentayga cueste alrededor de 250 mil dólares. Hasta la próxima, nos seguimos viendo en autos.univision.com y en nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Twitter para continuar con nuestra conversación. Nos vemos la próxima semana.